Tenemos dos sesiones, una sobre organizaciones y la segunda está más sesgada hacia el coaching. Especialmente en la segunda sesión, vamos a trabajar algún material que alguno de vosotros tenga. Pero no estoy seguro de si queréis hacer antes el coaching y luego organizaciones o al revés. ¿Puedo hacer un show of hands? Si hacemos organizaciones y luego coaching. ¿Es que quieren organizaciones y luego coaching? Ok, ok, ok. Gracias. Cuando hacemos la sesión de coaching, podemos hablar de material que es muy confidencial. Puede ser que al hablar de coaching tengamos material que es muy confidencial. Pero también estamos grabados. Por lo tanto, conviene disfrazar lo que presentemos. Pero si queréis hablar de algo que es muy confidencial y que no puede ser disfrazado, podemos pedir que se apague la máquina. Para empezar, quiero haceros una demostración con respecto a los tipos de energía que están en el cerebro. So, the people here who very kindly put their hands up and said they sing in a choir. Could you put your hands up again, please? Los que dijimos que habíamos cantado en un coro. Then, it's a lot. As many of you are brave enough, would you come and join me here, please? Podéis venir aquí junto a Paul. So, I want at least six and I will... Oh, very good, very good, very good, very good, very good. And just make a... Thank you. Very good. Okay, now, there are... At choir practice... I'm going to demonstrate for you, with the help of the choir, three states. And these are... And these are the three ways the brain manages energy. And they're extremely important in coaching because the understanding of these sources of energy... These ways of managing energy... Y es muy importante en el coaching porque la comprensión de estos sistemas de gestionar la energía will help you structure your approach to the client. Nos va a ayudar a estructurar el enfoque que tenemos en el trabajo. So, could I ask just one person to pitch a single note for me, please? Si alguno quiere dar la nota, el la. Could you pitch a single note for me? La. La. Very good. Listen, once more. La. Okay. I'd like the rest of the choir, please, to pick on that note. And I want you all just to sing. And if you need to stop and take a breath, sing. But just keep that note going, please. Peter, lead us in. Keep going. Keep going. Keep going. Okay. Okay. Quite interesting to see it start, but fairly boring fairly quickly. Dice, interesante, pero un poco aburrido. But this is one way that the brain organizes energy, which is to become rigid. Dice, es una de las maneras en las que el cerebro organiza la energía, que es convertirse en rígido. So, hold on to the idea of rigid. Por lo tanto, atraparos, quedaros pegados a la idea de la rigidez. Este grupo aquí es exactamente igual que un cerebro. Porque tenemos un conjunto de partes muy diferenciadas. Pero toda la energía del sistema se dedica a una tarea única. En el trabajo clínico es la obsesión compulsiva. ¿Cómo se llama? ¿Desorden o no? No se llama desorden. ¿Cómo se llama? Trastorno. Trastorno. Trastorno obsesivo compulsivo. La persona no tiene ninguna flexibilidad. Pero podemos encontrar muchas personas en organizaciones que no son clínicamente obsesivas, pero son obsesivas. Podemos encontrarnos en muchas organizaciones que quizá clínicamente no sean obsesivas, pero son obsesivas. O especialmente que todo tiene que ser hecho según la forma que ellos indican. Muy rígidos. Muy rígidos. Luego que cada uno de vosotros penséis en una canción. Una canción sencilla. Y que os tapéis los oídos. Y cuando os lo pida, quiero que cada uno de vosotros cante la canción que ha escogido. ¿Ok? A simple song. Una canción sencilla. Ok. Hands over ears. Taparos. Y cada uno su propia canción. Ok. Sing. Sing. That is the second way the brain organizes itself. Esta es la segunda forma en la que el cerebro se organiza. Es caótica. It is what? Chaótica. Es caótica. Ok. The differentiated parts are all working on their own bit. Cada uno está trabajando, el cerebro está trabajando sobre su propia parte. But there is nothing that's coming out that is any use to any of us. Pero nada resulta de ayuda para todos. We can identify little bits occasionally. Podemos identificar algunas canciones de vez en cuando. It does not make a whole. Pero no, doesn't not make a whole. It doesn't make a whole. No hace una totalidad. Un todo. Ok. Now I would like you to get into a huddle. Ahora, acercaros. And agree, a very simple song that you all know. Amazing Grace. National and anything that you know. Just one song. Ok. The brain has agreed with itself. El cerebro está de acuerdo. And so now we are going to hear them sing. Vamos a escucharlo. ¿Quítamos una nota? No. Venga. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Beautiful. Thank you. Thank you very much. Wonderful. And so, thank you very much. It's the first time I've ever risked doing that. It was memorable. And so what we saw there was the brain working very well. Highly differentiated parts. Lo que vimos es partes muy diferenciadas. It had organized itself around a common purpose. Que se organizaron a sí mismas en torno a un propósito común. Every part was listening to the others and tuning themselves in relation to the others. Cada parte estaba sintonizando con la otra. And produced the output that they produced, which was very welcome to us. Y produjo el resultado muy agradable y bienvenido que produjo. And that's the brain functioning well. And we could have done almost anything. Y ese es el cerebro funcionando bien y podríamos haber hecho casi cualquier cosa. Had we asked the choir to do something else in harmony like that. And this is what Daniel Siegel calls the third state of energy, which is the plane of possibility. Esto es lo que Daniel Siegel llama el tercer sistema, que es el juego de la posibilidad. Pero lo que ocurre en las organizaciones la mayoría del tiempo es que el cerebro se provoca al cerebro para que actúe de manera rígida, a veces de forma caótica, y raramente comprende la organización que si pudiera comprender al cerebro dentro de ese reino de posibilidades ¿Cuánta energía existiría para producir con propósitos productivos? Ok. So, those are the three ways the brain will organize itself. Son las tres maneras en las que el cerebro se organizará. And when we come on to the fourth session, Y cuando lleguemos a la sesión cuatro, I will talk about how that piece of information helps you structure How you begin to approach the client's brain. Cómo empiezas a acercarte, aproximarte al cerebro del cliente. Ok. A little story about two hotels. Un pequeño relato about what? Two hotels. Two hotels. Hotels. Sobre dos hoteles. Ok. Whenever you go into a new hotel, Siempre que vamos a un hotel nuevo, Sabes inmediatamente De la forma como eres recibido, Cómo funciona la recepción. Cómo los botones funcionan. Los botones los chicos, eh. Los chicos los botones. Sabes casi todo de ese hotel. Yo solía ir mucho a Hong Kong. Uno era el mandarín, el hotel mandarín. Y otro hotel muy viejo, más tradicional, llamado La Península. La Península, big ceilings, very beautiful, very colonial. Muy colonial, con techos altos, el Península. Everybody in very beautiful uniform, buttons. Todos con uniformes abotonados. Very formal. Muy formales. Ok. Anything they would do for you. Harían por ti cualquier cosa. But formal. Pero formal. En el mandarín. En el mandarín. Beautiful. Hermoso. Flowing clothes. Unos chalecos flotantes. A much more relaxed bow. Un estilo más relajado. Do anything for you. Harían también cualquier cosa. High levels of trust between staff. Hay altos niveles de confianza dentro del personal. Diferencias muy sutiles. At the mandarin. At the peninsula. Al península. A bit of fear. Un poco de temor. That they might be criticized for not being. De que pudieran ser criticados por no ser tan rígidos, tan firmes. So they are concerned with performance. Por lo tanto, su preocupación es el desempeño. At the mandarin. En el mandarín. Concerned with providing. Está más preocupado de proveer. Ok. Think about that for you as a coach. Pensad eso vosotros con respecto al coaching. Am I a performer? Soy un desempeñador. Or a provider. Un proveedor. It's an interesting distinction. One has got fear running through it. One? One peninsula has got fear running through it. La península tiene el temor, el miedo. So because the escape avoidance emotions protect the person. Por lo tanto, las emociones de evitación y escapada están protegiendo a las personas. The staff have been taught that the best way to protect themselves. Se le ha enseñado al personal que la mejor manera de protegerse a sí mismos. Is to perform very well. Is desempeñar el trabajo muy bien. Then they will not be criticized. Very well. Will not be criticized. Y así no serán criticados. But in the mandarin. Pero en el mandarín. They've been taught that the welcome that they make to the guest. Y se ha dicho que la bienvenida al cliente. And for each of them the capacity to pull on any resources that they need. Y que tiene la capacidad cada uno de ellos de utilizar los recursos que necesiten for work. To look after the guest. Para cuidar del cliente. Leaves them free to take action knowing that they will be supported. Y son libres de tomar acciones que saben que serán apoyadas. Very interesting distinction between a trust-based system and a performance-based system. Un sistema, una distinción muy interesante entre el sistema de confianza frente al sistema de desempeño. Y todos los sistemas basados en el desempeño implican la frase no me fío de ti. Todos los sistemas de desempeño sacan del sistema una gran cantidad de energía. individual, haciendo lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo podría hacer. Por lo tanto, los sistemas impulsados por el desempeño matan la capacidad adaptativa de los seres humanos. A veces en organizaciones, porque en las que es muy adecuado no fiarse de la gente, la organización está funcionando muy mal. Los sistemas se han deslocado. Necesita limpiar, limpiar, limpiar. Clasificando, matando. Los sistemas de desempeño basados en el desempeño son muy útiles. Si se ponen en el sistema yo no me fío, lo que hay que hacer es el desempeño. Pero, desgraciadamente, uno cree, existe la creencia de que el desempeño va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y se va a llegar a la cumbre de la curva mucho más rápidamente que en otras organizaciones. Y hay otro mecanismo totalmente diferente que no está basado en el desempeño. Y está basado en implicar el contrato límbico de la persona. Que es el que está funcionando, el que opera. Por lo tanto, tenemos que desarrollar lo que llamo líderes límbicos. Líderes que comprender cómo entrar, acceder al sistema límbico. Cómo funciona el sistema emocional. Y cómo pueden generar rendimiento sobre la base, sobre la base, no sobre esta base. Ok. Vamos a entrar a un poco de esto. Oh, yo iba a recordarles, pero es bastante recente, así que no necesitamos. Oh, sí, cerebrales masculinos y femeninos. Aquí está. Este es el evidencia de investigación. El cerebro masculino. Sí. Seguramente, muchos no habéis pensado en ello. Ok. Ah, de femeninos. Ok. La tesis es que hombres y mujeres son profundamente diferentes. La tesis es que hombres y mujeres son profundamente diferentes. Y la neuroquímica del cerebro también es diferente. Pero, esencialmente, funcionan de la misma manera. No hemos visto en ningún sitio que yo sepa ninguna organización que esté dirigida por los cerebros de una mujer. Las mujeres pueden estar exactamente interesadas que los hombres en las cuestiones de los beneficios. Pero pueden llegar a ellos de una manera diferente. Lo que hacemos en las organizaciones occidentales es enseñar a las mujeres para que sean el mejor hombre que pueden ser. ¿Qué pérdida? ¿Qué pérdida? ¿Qué desperdicio? Somos en realidad las mitades diferentes de un todo. no sé cómo vamos a poder expresar esto en las organizaciones actuales pero sigo esperando hemos hablado sobre este extraordinario ser humano esta cosa extraordinaria llamada ser humano una de las grandes incógnitas en las organizaciones es ¿qué son las personas? tal como estoy sugiriendo estamos empezando un cambio radical en nuestra comprensión pero otra cuestión es la que no existe acuerdo sobre lo que es una organización todos sabemos las organizaciones en las que hemos estado pero aparte de las cifras que están a la parte de abajo del balance no tenemos ningún método para comparar organizaciones entonces con algunos colegas americanos en los últimos 15 años hemos trabajado con un modelo que tiene su origen en el cuento del rey loco George porque con el King George la medicina no sabía cuáles eran los órganos vitales por lo tanto nos podemos preguntar cuáles son los órganos vitales de cualquier organización si vas al médico esperas que tu médico como otros tengan una comprensión de cómo es el cuerpo qué interesante si pudiéramos llegar a esa definición o esa visión de las organizaciones por lo tanto hemos hecho mucho trabajo en crear lo que es un necesario y suficiente o cualquier parte de la organización aquí la tenemos hay liderazgo, cultura, desarrollo, personas, clientes y en el interior de la organización tenemos la estrategia, operaciones, la estructura y en el interior de la organización marketing y comunicación, finanzas y recursos, ventas y el líder trabaja en la parte que está señalando superior y esto es donde trabaja el equipo directivo y abajo es donde el resto del personal trabaja podemos ahora seguir la pista de cualquier organización de cómo está fluyendo la organización la energía ahora tenemos una comprensión de que dentro de cada persona es la gestión por la forma en que el cerebro gestiona la energía es la manera en que debiéramos empezar a entender a las personas y en organizaciones donde la energía es la única fuente de beneficios si pudiéramos entender cómo fluye la energía podríamos tener algo interesante que decir pero mucho más importante estaríamos utilizando la misma comprensión básica para tanto la persona como la organización no creo que exista ningún modelo de este tipo ok para hablar de las diferencias entre hombres y mujeres hicimos algún trabajo para medir algunas cualidades de las organizaciones hay esperanza amor, excelencia, valor, humildad, fuego limpio, autocontrol, sabiduría, honradez ok y como veis hay diferencias marcadas entre hombre y mujer como veis lo azul es el varón y lo marrón es la... y esto es un grupo muy grande, cerca de 7.000 personas esa era la muestra y se llama el ADN moral por género y se llama el ADN moral por género varones, hombres y mujeres big differences como veis muy diferente between the men and women function so that is part of the argument which says an organization run on feminine principles would be very different y esto es la razón por la que digo que una organización que estuviera dirigida por mentalidades femeninas sería muy diferente pero nadie se ha atrevido y debido a que todos los sistemas de información y de quejas han sido desarrollados por hombres los hombres quieren encajar en el modelo que creen que es lo que les demanda la empresa por lo tanto es una tarea muy difícil pero estamos empezando a ver evidencia que nos dice que valdría la pena intentarlo una de las cosas que pasa a lo largo del tiempo en las organizaciones es que la capacidad para las habilidades o capacidades humanas se va inhibiendo selectivamente cuanto la persona es de más alto nivel el directivo de más alto nivel para desarrollar las habilidades humanas Porque lo que ocurre en las organizaciones es que desde el líder los señales sobre cómo debería estar organizada la organización se transmiten a través de la amígdala a todo el sistema. El líder de un pequeño grupo de liderazgo Hace unos años me pidieron una organización que fuera a ayudarles para desarrollar altos niveles de confianza. Entonces hablé con esta persona y el grupo de personas que querían mejorar el nivel de confianza. Y descubrí muy rápidamente que desde el nivel de jerarquía más alto de la organización había una persona que creía, estaba convencida, de que si debajo de ese nivel se generaba confianza pero le dije a esta persona, si fuéramos a limpiar un río no valdría la pena limpiar el río corriente abajo si la polución viene desde el origen del río, desde corriente arriba y no lo hicieron. Estoy empezando a creer que la confianza es tan importante en las organizaciones y muchas organizaciones también estaban empezando a pensar en la importancia de la confianza que tenemos el peligro de destruir la confianza antes de saber cómo la usamos porque se está metiendo en todos los marcos de competencias que implican en sí mismos que no se confía en ti. Son unas cuestiones muy interesantes. ¿Conoces el modelo de liderando de Torbett? ¿Es una de las pocas personas, un profesor de la Universidad de Washington que ha desarrollado este modelo de desarrollo de liderado? que también encaja con el modelo de desarrollo del niño al adolescente y de la forma en que estructuramos nuestra cultura. Especialmente educación. Especialmente educación. Habló de estas etapas impulsivas, impulsivas, impulsivas y impulsivas, que son como las de un niño. Aquí el adolescente está empezando a aprender cómo negociar. Si alguno de ustedes tuvieron un niño adolescente negociando con ustedes. Por lo tanto la negociación con un hijo adolescente y de repente te das cuenta de que el niño, el adolescente, ha pensado en lo que tú le vas a decir. Y de repente la conversación cambia porque ese chico se está convirtiendo en diplomático. Y este es nuestro sistema educativo que lo que hace es generar expertos técnicos y luego los que son logradores o logradores se dice. Y luego lo que hacemos en las organizaciones we start calling them leaders. Calling what? Calling them leaders. Ah, y luego los llamamos leaders en las organizaciones. So the expert achiever por lo tanto el logrador experto is moved into being a leader. Asciende a leader is moved into being a leader. Yes, es moved, es ascendido. Usually with no preparation at all. Generalmente con ninguna preparación. But what they've been taught here pero lo que se les enseña ahí is to reduce uncertainty. Es reducir la incertidumbre. Okay? What they're going to have to do as they move into being a leader cuando ascienden a ser líderes lo que van a tener que hacer is deal with uncertainty and ambiguity that cannot be reduced. Es trabajar, abordar la ambigüedad and the chaos. That cannot be reduced. Yes, cannot be reduced. Deal with ambiguity and uncertainty. That cannot be reduced. Ah, yes. Abordar la ambigüedad and the incertidumbre that cannot be reduced. So the person who becomes the leader has to manage anxiety. Por lo tanto la persona que se convierte en leader tiene que gestionar la ansiedad of a kind that here they could always resolve by being expert. Porque ahí en esa fase lo resolvían siendo expertos. and in general we fail to take account of this shift and in general we fail to take account of this shift and generalmente fracasamos o no tenemos en cuenta este cambio at great personal cost to the people that we encourage to become leaders that we encourage to become leaders and at great personal cost to the people they are leading. There are some people organizationally entrepreneurs who jump from here to here to here without going round there at all somebody like Richard Branson of Virgin Airways a very immature man but a great risk taker who has made as many great mistakes as he's made triumphs but keeps going and when he doesn't know what to do next he goes and tries to kill himself in a balloon to keep the magic going. He goes well. He goes to try and kill himself going round the world in a balloon to keep the magic going. to keep the magic going. Okay. An interesting style. Un estilo interesante. Okay. These people here are management gurus. Management? Gurus. Yeah. These people up here. Are management gurus. Yeah. Who you would not employ inside an organization. Okay. So what is it that comes to work everyday? Well, what comes to work everyday as a person? Who brings an inexhaustible supply of energy. So this is part of the new redesign for HR. This is part of the new? The design. Ah. It's part of the new? The redesign for the new HR. The redesign for the new HR. But what we have to do with this energy is connected to a stable system. Is connected to a stable system. In which this here. In which this here. Is not what has been called the psychological contract. Not. It's not what has been called the psychological contract. Not. But the limbic contract. Sino el contrato límbico. la persona que se pregunta a sí mismo por qué estoy hoy aquí qué es lo que yo aporto y que deseo invertir en la organización y desde el punto de vista de la organización cómo estoy yo implicando a la persona o más importante, cómo estoy consiguiendo que esa persona se vincule a la organización de manera que traigan voluntariamente su energía y hacerles ver en qué dirección está fluyendo la energía y entonces podríamos llegar a algún sitio porque la mayoría de las organizaciones como sabéis lo que tienen en cuenta son los resultados entonces están las acciones entonces están las acciones acuerdos de cómo actuar objetivos pero la energía proviene de la calidad de las relaciones porque es la calidad de las relaciones la que controla el sistema emocional y si la relación y por relación quiero hablar de la relación jerárquica it's triggering the escape avoidance reactions it's what triggering the escape avoidance reactions a la reacción de huida evitación then a lot of the energy will be diverted por lo tanto lo que estaremos es desviando into looking after myself de energía para cuidarme de mí mismo o also just doing what I am told to do o también hacer solo doing just what just what I am told to do o hacer solamente lo que se me dice que haga y por lo tanto toda la capacidad adaptativa se ha ido del sistema entonces es importante crear conversaciones este es un modelo de diálogo pero lo que pasa en muchas organizaciones es que el tipo de conversaciones es un modelo en el que uno gana y otro pierde algunas veces las organizaciones intentan desarrollar el modelo que llaman cuando ganan ambas partes aunque con frecuencia es una manera disfrazada del modelo anterior de ganar-perder porque la persona que quiere que se haga como él dice pues si tiene poder lo va a conseguir pero hay un modelo de conversación llamado diálogo en la que no existen limitaciones, constreñimientos de lo que se puede decir y requiere situaciones que generan alta confianza y también un diálogo generador en el que pueden ocurrir cosas nuevas dice que la velocidad con la que estas cosas ocurren en el cerebro es colosal la velocidad a la que las cosas ocurren en el cerebro muy brevemente 150 a 150 milisegundos es la velocidad pero el significado medio segundo están ocurren muchas cosas para los que escuchan y para el que habla las palabras se unen o se vinculan a la memoria un cuarto de segundo antes de que empecemos a hablar luego se construyen las palabras se construyen las palabras salen a la velocidad de 100 milisegundos a 100 milisegundos es un proceso extraordinariamente rápido podría deciros que los neurocientíficos se pretenden a romperse por la velocidad a la que estas cosas ocurren tenemos en muchas organizaciones we know that in a lot of organizations we know that we know that in a lot of organizations sabemos que in what organizations? in many organizations sorry in many organizations that it is understood that the governing mindsets and values que el conjunto de valores que gobierna la mente so this is the emotional stuff este es el material emocional does create action crea acción does create outcome crea resultados and if the outcome is the outcome that you want y si el resultado es el que uno espera o desea that's fine estupendo but if the outcome is the outcome that you don't want most organizations go back into here la mayoría de las organizaciones vuelven a las estrategias de acción o they get a consulting firm to come in o piden a una firma de consultoría que venga a trabajar to rewrite the governing mindsets and values reescribir los conjuntos y valores los conjuntos que gobiernan la mente y los valores y habiendo gastado un montón de dinero creen que habrán cambiado las mentes de las personas pero la mayoría de los consultores pero la mayoría de los consultores no tienen ninguna comprensión de cómo llegar a acceder al sistema límbico porque es la única manera en la que uno puede cambiar las mentalidades que nos gobiernan es un proceso lento es un proceso lento es un proceso lento y escribir mi propio mapa y ver si lo podría utilizar y esto es lo que resultó la persona a la que yo estoy llamando el líder límbico la persona que puede autogestionar su mundo interno pueden crear en las mentes de otras personas el flujo de energía que crea el juego de posibilidades tal como lo acaba de demostrar el coro cuando todas las voces cantaban estas son las características que la persona necesita ser capaces de conectar ser capaces de conectar tener valor lo suficientemente inteligente practicar lo que predica inspirar a los otros para que actúen que merezca ser seguido y cuál es el elemento común de todo esto hay un elemento común que cubre todos estos requisitos eso sería útil pero no te ayudaría necesitaría necesitaría relación pero esa no es la respuesta la respuesta la confianza necesitaría 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 consciencia autoconocimiento y cada vez más e invertir en buenas relaciones en las que la confianza fluye. Por lo tanto, la tarea clave del coach es que tienen que comprender que no es solamente la relación que tienen con sí mismos porque al confiar en sí mismos, en lugar de estar preocupados por su desempeño crean confianza en su cliente. Y esta es la tarea de un buen líder. Aquí tenéis algunos de los resultados o productos de la energía del apego. Ahí tenemos la confianza y aquí tenemos el contento, la satisfacción. Podemos tener mucho contento con baja confianza, que sería el patrón del barco incompetente en una tormenta. ¿Alguien de ustedes viajan? Sí. ¿Sale un barco? Sí. Ok. Estar en una tormenta cuando de repente se realiza que el patrón piensa en la tormenta cuando te das cuenta de que el patrón no sabe cómo manejar el asunto. Ok. No es un buen lugar. Mucho de excitación y confianza muy rápido. Ok. Hay muchas organizaciones así. Hay muchas organizaciones que son así. Ok. Y podemos tener muy alta confianza. Mucha confianza. Mucha confianza. No hay suficiente alegría. Pero no hay suficiente alegría. No hay suficiente alegría. Entonces, la atmósfera se parece a la de un club. Y muchas personas han hecho este tipo de diagramas, incluyendo desde los años 60 del siglo anterior. MacGregor had theory X, theory Y. MacGregor, la teoría X, la Y. Lots. But… Sorry. Yeah. Absolutely. Absolutely. But being able to say, ah, yes, but it is trust and excitement, joy, which are the drivers of this, is the piece of information we can now be certain about. So, at the end of 2010, PricewaterhouseCoopers produced a report called Trust the Overlooked Asset. Que es confianza, el activo no tenido en cuenta, el activo despreciado. Y poco tiempo después, publicaron este de confianza, el cambio de la conducta. Y considero que esto es un desastre bastante importante. Porque están convirtiendo esta cosa tan extraordinaria que es la confianza. En una competencia. Ok. And I have now had approaches from two of the big international management consultants wanting to follow that. Asking me to do work in order to compete with PwC. And I will not do it. Que le han pedido que trabaje para completar esto. Ah, porque yo considero que la confianza es como el oxígeno. That we can starve people of it and it kills things. Podemos llenar a la persona de confianza. And we kill him. We kill. Y le matamos. But our task is to make it available. Pero nuestra tarea es que esté disponible la confianza. If we make it available as oxygen, then we can do anything. Si lo hacemos que está disponible como el oxígeno, podemos hacer cualquier cosa. Pero si intentamos medirlo, controlarlo, es una cosa irresistible y lo hundiremos. Podemos hablar de ello. So, I think trust produces engagement. It naturally creates respect. Creo. And it creates high levels of autonomy. Implicación, respeto y altos niveles de autonomía. So, it's an immensely useful thing to have around. Immens? Immensely useful thing. Immensamente útil. There's another way of looking at trust and excitement. Here people get stuck. There's another way of looking at trust and excitement. Here they're scared. Here they're scared. Here they strive. Here they just follow orders. They just follow orders. Okay. In complex project management with which I do a certain amount of work, big, extremely expensive, long term things, complex project management, trying to keep people here, can only be done by high trust. We have a dreadful track record in England. I don't know how it is in Spain. Of huge government projects going very badly wrong. Over time, massively over in budget. Excesso de tiempo, más presupuesto. And what we find is that people have got here, and nobody is understanding that that's where you have to function. If you say to people who have run international projects, when you were learning how to be a project manager, when you were learning how to be a project manager, what were the qualities of the project that you most enjoyed? And without fail, they will talk about the quality of the personal encounter of the person who was leading it. And they will talk about the quality of the personal encounter of the person who was leading it. And when you ask them, and now in the complex projects you run, how much time, money and planned effort is putting into making sure those processes are managed properly? And now how much money, time, money is put into, into making those processes of human relationship work properly? They weren't on the list for the budget. No, they don't have anything. Okay. It's interesting. Now, David Rock, of whom some of you will have heard, who is marketing brain knowledge around the world in a variety of forms. And though this is slightly unkind, I think he is the Christmas tree decorator. And though this is slightly unkind, I think he is the Christmas tree decorator. He has developed a model called the SCARF model. S, C, A, RL. And he says the brain is organized around status, certainty. Dice that the brain is organized around status, certainty, autonomy, relationships and clean. Okay. It may or may not be true. It may or may not be true. My understanding of the female brain, is that it's not very fascinated by status. It's hugely fascinated by relatedness. It's not very fascinated by autonomy. It sees fairness much faster than the male brain. y vive el juego limpio la justicia con más rapidez que el cerebro masculino y debido a que su cerebro derecho es más eficaz que el del hombre las mujeres pueden tolerar mejor la incertidumbre no estoy seguro de que David Rock haya escrito algo sobre esta la forma en que el cerebro funciona yo trabajo mucho en el sureste asiático se pensaría una cosa muy rara preocuparse sobre la certidumbre no existe en su agenda cultural en absoluto por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado al diseñar modelos que digamos que digan esta es la forma en que funciona el cerebro no estamos justificando sistemas culturales a veces es útil utilizar este modelo en algunas ocasiones y las personas se relacionan trabajan muy bien con él por lo tanto a veces me encanta utilizarlo pero no digo que esta es la forma en la que el cerebro funciona pero no se me ocurre decir esta es la forma en la que el cerebro funciona 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 porque cuando las personas funcionan bien con estas cualidades en nuestra cultura occidental parece apoyar a un sentido del yo y me hace sentirme la persona que quiero ser pero creo que es cultural y no solamente cerebro ahí dice tejiendo tejiendo todo junto y una de las preguntas que hago es bueno queréis sobrevivir o queréis progresar y eso es la única pregunta porque las emociones can move you in either direction the emotions can move you in either direction te puede llevar a una u otra situación and we know that now it's wonderfully simple it's huge implications but wonderfully simple in one of my engagements with the military an admiral who had just been appointed to a very senior command post un almirante que había sido nombrado para un puesto de mando de bastante rango said from the audience today is friday hoy es viernes on monday i take up my new job i take up my new job el lunes es cuando tomo posesión de mi nuevo trabajo ¿qué es lo que yo debería hacer? from the point of view of going into a job and thinking about the way my brain works desde el punto de vista de abordar empezar un trabajo nuevo y hacerlo desde el punto de vista de cómo funciona o trabaja mi cerebro le dije la armada es muy buena enviando señales ¿por qué no mandas una señal a todas las personas que van a estar bajo tu mando? y eso va a sorprender a la gente recordarán para siempre que la primera cosa que hiciste cuando tomaste posesión fue sorprenderles cuando lo hayas hecho el cerebro no olvida siempre que hagas otra cosa en el rol de tu comando eso va a estar en la parte trasera del cerebro it will serve you in good stead so he laughed it will serve you very well te van a ser muy útiles so he laughed and said I'll do it se rió y dijo lo haré what he did lo que hizo there was an extremely difficult political problem happening in relation to his part of the service tuvo un problema a very difficult problem happening un problema muy difícil which everybody knew he had been appointed to deal with this problem porque sabía que todo el mundo sabía que había sido nombrado para abordar este problema pero realmente era un elefante en la sala nadie podía hablar de ello so over the weekend he made a short email durante el fin de semana me envió un email corto which simply said among all the things I will have to do as I come into this command que dijo sencillamente entre todas las cosas que voy a hacer a partir de lunes cuando tome de posesión I know that we have this particular problem yo sé que tenemos este problema concreto which he named que nombró vamos que que describió I don't entirely know what I am going to do no sé totalmente lo que voy a hacer con él two surprises dos sorpresas two surprises he told them what the problem was that he was not afraid of les dijo cuál era el problema and told them that he wasn't certain what he was going to do he told them that he was not certain ah, les dijo que no estaba seguro and he said but I am sure in a service with our traditions we will find the way of solving it I am sure in the navy with our traditions we will find a way of solving it not surprised very interesting so he rang me up and he said I've done it and they are amazed so that was good and it's small things son pequeñas cosas but once you understand the emotions you know where to enter the discussion with the person here's just another way of looking at and here's otra manera de verlo de observarlo las motivaciones individuales y grupales esas ya las conocéis miedo ira asco vergüenza tristeza asusta sorpresa confianza alegría ahí supervivencia evitación de la amenaza estar defendido defensa y una sobrevivencia potencial supervivencia o implicación implicar relacionarse crear disfrutar there are more and Dan Siegel has just produced Mindsight in Spanish Dan Siegel ha escrito Mindsight que es el libro del que hablamos esta mañana now I mentioned right at the beginning that the brain is very connected to the rest of the body and particularly to the gut so I was just going to talk a little bit about stress voy a hablar un poco de stress tension irritable avoiding situations low productivity sleep disturbance loss of sex drive pérdida de la dívida withdrawing retiración retiro social comer fumar alcohol etc now this says dysfunctional esto habla de disfuncional from the brain's point of view these are very functional desde el punto de vista cerebral estas son very functional because they change the inner state son muy funcionales porque cambian el estado interior and when one starts dealing with a person who is drinking too much alcohol or drinking too much or taking drugs when empiezas a tratar con personas que están viviendo o comiendo demasiado I have started saying to such a person I have started saying that's very sensible es muy sensato lo que haces because it manages your brain porque está gestionando en tu cerebro it also destroys your liver también destroza tu hígado it also destroys your bank account también tu cuenta corriente it also wrecks your marriage it also destroys your marriage ah claro también destruye tu matrimonio and a number of other things y un número de otras cosas más but you have managed to alter the chemistry of your brain pero has conseguido alterar la química del cerebro bien hecho would you like another way of altering the chemistry of your brain querías conocer otro sistema de cambiar la química del cerebro because the brain is always acting purposefully porque el cerebro siempre está actuando con sentido the brain does not act self-destructively y el cerebro nunca actúa autodestructivamente if the brain gets too stressed si el cerebro se estresa demasiado the brain will look after itself el cerebro va a tratar de cuidar de sí mismo alcohol designer drugs designer drugs social drugs depresión 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 a number of things because the brain has when pushed very hard the first responsibility to get itself out of the state because it knows porque el cerebro tiene la obligación de saber salir de esta situación porque sabe it cannot function es como así como puede funcionar I'm beginning to find that quite an interesting way of talking to people about things that other people say are wrong the brain does not know what is right or wrong when it is under stress when it is under stress now there is I mentioned this earlier particular circuit called the HPA axis the hypothalamus triggers the pituitary gets cortisol going and we get a continuous flow but we don't now this is the bit I wanted to come to especially so there is this area of the right frontal lobe which is particularly concerned with creative adaptivity so in demanding jobs that bit of the brain needs to be working very well so it needs to be able to pull on the energy supply when one part of the brain needs more energy it doesn't create more energy that would fry the brain because it freiría al cerebro it shunts the energy around to where it is needed it's like having six soldiers six soldiers soldiers yeah we're having six soldiers military it's like having six soldiers and you say go there they cannot also go there they cannot that's the way energy works in the brain so if the person doing a demanding creative job is being kept under a lot of other kind of stress which the person themselves has no means of relieving that the person for si misma no tiene forma de liberar o de mejorar then the brain will take the energy to manage stress which is managed around here and that part of the brain closes down which creates more stress because the person is now knowing that they are not being creative and adaptive in the job they can't find the energy to do the things they need to do and this is one of the most important recent discoveries for beginning to get executives for beginning to get executives to think about managing the brain in such a way that energy is encouraged to flow to the places where the resource is needed to the places where the resource is needed so here are some more slides which this is this is an inverted U curve now here we've got drive drive can become pressure that can become stress people do well when they gear up the right amount of drive cuando combinan la cantidad apropiada de impulso but stress is too much drive it's like driving a car with your foot flat on the accelerator all the time and the person ends up crashing with stress and that's why we get gut problems when people are stressed irritable bowel syndrome irritable bowel syndrome stomach pains all kinds of things happen because the body is signaling I am stressed these will all be coming to you can I say anybody is welcome to use any of these slides as long as they are properly attributed and what we teach people to do is to keep a mask what we teach people to do is to keep a mask in 1984 in 1994 in United Kingdom hospital consultants 880 of them nearly 30% actually had psychiatric morbidity these are medical consultants working in hospital and in 2002 it had risen to be above 30% and 40% describe themselves as emotionally exhausted and that means a doctor is not using that bit of his brain he's working on old memory familiar things no imagination memoria vieja cosas familiares conocidas and so attachment emotions can create a positive state of mind and perhaps most importantly they strengthen the immune system and we have a little time for questions and discussion do we? we have a little time for questions and we have a little 15 minutes maybe maybe we have 10 minutes for discussion and then we have just 15 minute break would that be okay? we need a microphone because it's going to be I wanted to ask the professor Brown what do you think about the methods or the model like the American Earth Math what do you think of models like the American Heart Math sorry what do I think you know what do you think of this like Heart Math you know what do you think about the comportment of the heart that relates to the behavior of the heart I think the really the really interesting data about that is heart rate recovery so the speed at which the heart is able to get back into normal rhythm is even more interesting than the actual rate of the heart so we do occasionally 48 hour monitoring and take a record of you know the person takes a record of what they're doing but what we're particularly interested in is how does the heart recover pero hacemos ese tipo de experimentos con personas pero lo que nos importa realmente es el tiempo que tarda el corazón de recuperar su tasa a su ritmo and the speed of recovery is very related to how well the person functions y la velocidad de la recuperación está muy relacionada con cómo funciona la persona uno de los descubrimientos desafortunados de este sistema de recuperación es que incluso un vaso de vino en la hora anterior a irse a la cama hace un daño serio a la recuperación del ritmo cardíaco parece que el corazón no es capaz de volver a su ritmo normal de ritmo durante el sueño como un efecto directo del alcohol que es una pena que es una pena específicamente ellos dicen que el reflejo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca representa exactamente cómo es el funcionamiento límbico del cerebro mi opinión es que es una afirmación muy aventurada y poco soportada con los conocimientos que tenemos hasta la peste y que controlando la variabilidad de la frecuencia cardíaca no conozco esa evidencia por lo tanto no lo sé pero tenemos que comprender que es un sistema muy implicado muy relacionado sorprendentemente relacionado estaría interesado en tener una referencia con miedo en el aspecto motivacional Bueno, tenemos que recordar que la forma en la que en el pasado hemos pensado en estas cosas, a veces están bloqueando nuestro pensamiento, porque cuando se empieza a desencadenar el miedo en el sistema, el sistema se gestiona a sí mismo muy bien, porque está tratando cualquier cosa que para esa persona, lo que es para esa persona la amenaza percibida. Lo que ocurre en los sistemas de gestión, el management dice que queremos que las personas sean de esta manera, pero crean las condiciones en las que las personas van a ser así. Pero entonces se centran en la persona acusándole porque es así y no es de esa otra manera. Cuando esto es perfectamente predictable. Somos de una generación a la que se le ha dicho que los genes controlan nuestro comportamiento. Desde el descubrimiento de la doble hélice, los genes controlan nuestro comportamiento. No es verdad. Los genes se pueden expresar a sí mismos de una manera muy diferente, muy variada de formas. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que hace que el gene se exprese de una determinada manera? En todo el trabajo sobre genes que se hicieron en los 1980 hasta los 2000 casi, cuando los científicos querían llegar al gene, o abrían la célula, como si fuera una pieza, un poco de película, y entonces es cuando podían llegar al gene. Pero cuando la microscopia electrónica empezó a ser más potente, se descubrió que la membrana alrededor de la célula es en sí misma una estructura muy complicada, que tiene la capacidad de dejar pasar a los neuroquímicos, o bloquearlos. Y entonces la cuestión es, ¿de dónde viene el neuroquímico que hace que las células le acepten o le rechacen? Y la respuesta es, muy maravillosamente, de la percepción. La forma en que vemos el mundo crea la neuroquímica que va a la célula y le dice al gene cómo comportarse y entonces envía la química a otros genes de cómo comportarse y es así como nos comportamos. Y siempre hemos sabido que si pudieras ver las cosas de manera diferente, todo funcionaría muy bien. Es cierto. Pero ¿cómo ves las cosas de manera diferente? Por lo tanto, tenemos una neurobiología de la percepción. Wonderful. ¿Qué es lo que hará posible que veamos las cosas de manera diferente? La calidad de las relaciones. Porque el cerebro se ha creado en y con relaciones. Y por lo tanto, el cerebro es extremadamente susceptible a las relaciones. Es el órgano de las relaciones. Y por lo tanto, el sistema se diseña todo el sistema de forma que las relaciones gestionan todo. Suena coaching. Ahora quiero traer todo esto a la práctica del coaching. Y lo llama modelo... Ah, sorry. En Biem. Es de model. En Biem. Neurología... ¿Cómo es? Neurobehavioral Modeling. Ah, modelo neuroconductual. Ok. Neuroconductual. Ok. Cuando ves a un cliente para coaching y estableces un contrato, ¿qué esperas hacer con esa persona? Any offer? No, 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 no. You earn your money doing this. What do you do? Well, I think we should start being quite bold. Creo que deberíamos empezar siendo bastante osados o atrevidos. And I now say, I change people's brains. Y cambio los cerebros de las personas. And I want to develop the person. Quiero desarrollar la persona. You know, in airports these days, you see a sign that says, baby changing room. Si veis en los aeropuertos las alas para el cambiar los pañales a los niños. I often think, maybe I could change a baby. Y a veces pienso, podría incluso cambiar. You take one in and you bring another out. Cambiar el niño. Sending him what? You take one baby in and you change it for another baby. Ah, oh, yeah. Ya si llevas al niño a la sala y luego lo cambias por otro niño. But what I want to see in airports is brain changing rooms. Is what? Brain changing. Ah, pero lo que quiero ver es el cambio del cerebro. Desarrollando vuestra comprensión de lo que es cerebro, que es mente, y cómo las emociones se regulan y controlan el comportamiento comportamiento para ser mindfulness, atención al momento presente del cambio que quieres hacer en el cerebro de otra persona durante el coaching. Que es lo opuesto de ser mindless, o sea, sin atención al momento presente. Y utilizar ese conocimiento como coach para hacer de que tu propio cerebro sea lo más útil para ti y para tu cliente. Ok. So, begin to think of your own brain as the instrument. Si empezamos a pensar con nuestro cerebro como el instrumento. Estoy tratando de formalizar en un modelo en el que presento algunas proposiciones y algunos principios. Y esta es la definición de trabajo u operativa del modelo NBM. NBM son los medios por los que un profesional que tiene un conocimiento operativo del cerebro y de la mente interactúa con un cliente, individuo, persona o grupo, cerebro a cerebro, para los propósitos acordados contractualmente de crear estructural cambio en el cerebro del cliente de manera que cambia el comportamiento, se modifica el yo y las ganancias obtenidas o las mentales se consolidan a lo largo del tiempo en cambio que es sostenible y duradero. ¿Entendéis lo que es trabajar el yo? ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y mente? No, pero mente hemos visto el esquema de Siegel, ¿te acuerdas? Dice la diferencia entre cerebro y mente. Cerebro es la propiedad física. La mente es lo que la funcionalidad física del cerebro se organiza a sí misma para gestionar la información, la energía y las relaciones. ¿Te acuerdas del teatro? Por lo tanto, la mente es un producto del cerebro. Y es un salto muy importante que ha hecho Daniel Siegel que es darnos una definición operativa de la mente que está vinculado, unido a lo que sabemos de las propiedades físicas del cerebro. Para siempre en filosofía ¿Qué es la mente? La forma en que cerebro se organiza para gestionar la información, la energía y las relaciones. La primera. La primera. Así que, vamos a volver. Vayamos atrás. Neurobehavioral modeling. El modelo neuroconductual. Y he puesto esto estructural. Y eso es estructural y el cambio del cerebro de... Porque si no los tenemos en cuenta, si los suprimiéramos, la mayoría de los coches no tendrían ninguna dificultad en explicar a sus clientes lo que hacen si elimináramos las dos palabras o textos entre paréntesis. Pero en cuanto incluyes estructural y el cerebro de... te estás comprometiendo a comprender lo suficiente sobre cómo funciona el cerebro para creer que eres capaz de hacerlo. En los cambios de comportamiento el yo, el self, se cambia y las ventajas o las ganancias que logradas se consolidan a lo largo del tiempo para que sea un cambio duradero y sostenible. So, I want to raise the question what do we mean by structural change and what do we mean by the self? Quiero plantear las preguntas qué queremos decir cuando hablamos de estructurales y qué queremos decir cuando hablamos de cambio. Now, coaching sessions... Las sesiones de coaching y especialmente las reuniones formales pero no excluyendo otras formas cualesquiera de comunicación se estructuran en torno a la intención del coach de crear el comienzo y la continuación de cambio estructural de forma que el cliente puede empezar a modelar ese cambio en el contexto de la relación de coaching. Incorporar los cambios modelados en ella, en la sesión a las circunstancias de la vida diaria y aprender lo suficiente sobre el cerebro para ser un asociado en la empresa. You mean in the enterprise of changing the brain? Yes. En la empresa de cambiar el cerebro. So, we want to help the client if the client wishes to become skillful. Por lo tanto, queremos que el cliente adquira ciertas habilidades sobre el su cerebro. Por lo tanto, la esencia del coaching son las relaciones. El cerebro es el órgano de las relaciones. Las investigaciones a lo largo de todas las psicoterapias muestran que 80% del tratamiento de los efectos del tratamiento provienen de la calidad de la relación entre el paciente y el terapeuta y 20% de lo que el terapeuta sabe o conoce. Pero si lo que un coach sabe es especialmente sobre el cerebro que gestiona la relación, entonces el conocimiento profesional y la práctica se juntan en un nuevo tipo de forma, sabiendo, conociendo de las relaciones es aportar el 80% y el 20% juntos para hacer para contribuir a que el coaching sea más potente. En psicoterapia siempre hemos sabido que la relación es importante pero no hemos comprendido por qué. Y ahora empezamos a comprenderlo. Por lo tanto, NBM es ser un usuario eficaz de la neurociencia. No ser un neurocientífico, sino un neurocientífico aplicado. Esta es la razón por qué hemos necesitado adquirir una comprensión operativa de lo suficiente sobre el cerebro, especialmente el sistema límbico y la amígdala. La forma en que funciona la mente, cómo se construye el yo, las emociones como emociones y finalmente poner o hacer usar el cerebro. Just to remind you, there we are with the amígdala. Como recuerdo, ahí tenéis la amígdala y entonces aquí tenemos un modelo de coaching basado en el cerebro. There we are with the amígdala. Let me talk a little bit about the self. I am not going to ask you what your understanding of the self is. But if I were to ask you, how many people here think they have a working knowledge of the self in such a way that they could tell us what the self is? A working model. A working Maybe. Another one? Okay. And yet we are all as coaches must be engaged when a client comes to us in modifying the self. Sin embargo, nosotros los coaches estamos implicados, nuestra tarea es modificar el yo. Because the self is the central system that manages the brain. Porque el yo es el sistema central que gestiona el cerebro. So, let me give you a slightly mechanical model. Permitidme que os dé un modelo que es ligeramente mecánico. think of the biggest pile of CD, DVDs, DVD discs. Or work? CD, DVD? Ah, ya. De semillas? CD, watch? Think of a big stack of CD, DVD discs. Ah, de discos de DVDs. Sí, sí, sí. De CDs, sí. As big a stack as you like. That is you. That is? Ah, eso eres tú. If we take all of them away to the one right at the bottom that is you in the first week of life. Ese eres tú en la primera semana de vida. And what you have been doing in your life is creating discs. Is creating discs. Okay? Now, if we said hmm, how would you play those discs? Sí, nosotros te preguntamos, bueno, ¿y cómo tocamos, cómo ponemos estos discos? If they were really discs, we say one at a time. Diríamos, pues, uno a la vez. O de uno en uno. But the brain has a capacity to access any or all of the discs in any way that it wishes to, at any point in time, though it will have developed the capacity to access them to access them in a particular way that becomes very familiar and as it presents all that data to the outside world and as it presents all that data to the outside world it makes that the representation of itself both to itself and to others and to others and to others as a whole as a hole. A hole? Allí hay como agujero. So, now let us think of that hole as being the self. Pensemos que ese agujero es el yo, el self. y a medida que el cerebro crea discos de la experiencia y cuanto más rica es la experiencia más datos hay en el cerebro al mismo tiempo tiene la capacidad de crear un mecanismo que puede acceder a los datos en el disco y todo el proceso de crecimiento y desarrollo hasta la edad de 23. Es como construir la biblioteca y crear el centro y crear un núcleo central. Si hablamos de una persona es el núcleo de la persona y este núcleo es lo que yo llamo el integrador central. Por lo tanto para tener un yo operativo tenemos que asumir que existe un integrador central de todos los datos almacenados en los discos y este integrador tiene sistemas conocidos familiares en el sentido de conocidos de acceder a los datos. Es como hacer una música en iTunes. Puedes tener muchas cosas en iTunes pero tendrás que... Ok. Así que ese es mi modelo operativo del yo. Y si alguien me viene a visitar para el coaching, para su desarrollo y crecimiento lo que quiero saber antes que nada todo lo que sea posible saber es qué hay en el disco pero especialmente quiero saber cómo se construyó el yo y el yo se construyó de la energía emocional que estaba en el proceso de desarrollo de la persona. No he hablado de sentimientos. Pensad en las ocho emociones básicas como los colores primarios tres colores primarios hacen todo el espectro de colores. Ocho emociones construyen la totalidad del sistema de sentimientos. Cuando ocurre un acontecimiento es evaluado por la amígdala entra en el setero emocional los seteros emocionales crean una mezcla para crear el sentimiento. Evento y sentimiento combinado en el córtex para crear sentido. Pero cuando alguien viene a verme quiero llegar todo lo profundo que es posible para entender cuáles son los patrones emocionales que cimentaron la estructura básica del yo. En análisis transaccional de estar en el escenario y lo que dice el análisis transaccional es que en la vida adulta el escenario puede cambiar los personajes en el escenario pueden cambiar pero el contenido el guión sigue siendo el mismo. Freud comprendió absolutamente que las experiencias emocionales primitivas organizan los patrones del resto de la vida. El modelo en el que lo explica es erróneo pero la observación es muy buena. Sabemos totalmente en la neurociencia moderna que los patrones emocionales tempranos de uno a tres años de tres a nueve de nueve a doce de doce a dieciocho y alrededor entre dieciocho y veintitrés esos patrones crean el adulto que seremos. Por lo tanto en mi supervisión de coches lo que often escucho es que el coche ha tomado la historia de la persona como si estuvieran escuchando a un disco compacto. Hizo esto hice esto y hice esto otro sentí esto experimento esto fue como mi casa funcionó emocionalmente estas son estas son las cosas que me impactaron me hizo esto hice esto y por lo tanto me hice el contable con quién por qué qué influencia ¿Cuáles son las influencias? ¿Qué es lo que crea el patrón o la pauta? Todos venimos al mundo como un artista con pinturas. Todos venimos al mundo como un artista con pinturas. Pero cada cuadro es diferente. Todos venimos al mundo con casi el mismo equipamiento. Y debido a las experiencias somos diferentes. En la familia, debido a la genética y a la experiencia, seremos más como los miembros de la familia que de otra familia. Como en arte, tú puedes ver que esto procede del estudio de alguien y no del estudio de esta otra persona, artista. Y por lo tanto, no hay copias de la persona, a menos que sean los gemelos, creo que se dice. Except that experience makes even identical twins become a bit different. Experience makes identical twins bit by bit become different. Dice que incluso a los gemelos la experiencia les hace ser diferentes. So, this is the description of what happens. First of all, I want to take a biography of the person. The emotional tone. I've set the coaching contract. I've described what I think we're going to do. The person hopefully is saying, yes, 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 yes. I've no idea what you're going to do, but I'll do it with you. That kind of thing. And I start with wanting to hear about how did you become the person that you come. And a good question is, who was the first boss that you had? The first? Boss. And you will hear a story of about age 21, 22, 23. No, 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 no. Who was the first boss? No, who was the first boss? You hear a story about a job they did in the holiday. Entonces, hoy es de que tuvo un trabajo durante las vacaciones. No, 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 no. Who was the first boss? No, no, no. ¿Quién fue el primero? Ah, parents. Los padres. Mothers. Mothers create the pathways. Fathers reinforce them. Mothers create the pathways. Claro. Las madres create what? The pathways. Ah, los senderos. The networks. Sí, sí, sí. Fathers strengthen them. Y los padres las fortalecen. I think. Creo. The coach's job is to help create new pathways and strengthen them. El trabajo del coach es ayudar a crear nuevos senderos. So, the starting point is to take that kind of two or three hours of understanding. Por lo tanto, hay que dedicar dos o tres horas a comprender todo esto. Porque I want to be able to look at the world through the eyes of my client. Tengo que ser capaz de observar el mundo con los ojos de mi cliente. And if I have enough of that information, and if I have enough of that information, I can begin to see perceptually. Y entonces puedo empezar a ver perceptualmente how it might be. I take that information in and begin to use it in myself while still keeping part of my brain aware of what we're both doing. I take that information in and use it as if it was me, but also keep part of my brain. Y también mantengo una parte de mi cerebro para seguir comprendiendo lo que está ocurriendo con el cliente. El cerebro es fantástico con sistemas paralelos. We can have a lot going on at the same time. Cosas que ocurren a la vez. Pero yo me veo a mí mismo como un instrumento en el que yo tengo que sintonizar por la forma en que el cliente, el cliente, el cliente, fue cordado de cuerdas. Así que esa es la primera etapa. La segunda cosa que quiero concentrar en es en qué son las relaciones para la persona en el presente y en el pasado. Y entonces empiezas a pensar en el contexto actual de la persona. ¿Cuáles son los niveles de confianza en el sistema? Y luego es cuando empiezo a aplicar los modelos que tengo en mi cabeza. Y es aquí donde la mayoría de los coches empiezan su trabajo. Un coche dice, oh, I use transactional analysis. Otro coche dice, oh, I use gestalt technique. Otro, da, 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 da. Por ejemplo, no se utiliza el transaccional o la gestalt. No prescindáis de ello. Pero empezad a probarlo. Por aprobarlo cuando habéis descubierto la forma en la que opera o funciona el cerebro. Por lo tanto, en primer lugar, confiad en vuestro conocimiento del cerebro. Y a continuación, refinar el modelo. A continuación, lo que hay que hacer es integrar y consolidar los cambios que han empezado a operarse. Y generalmente la consolidación es un trabajo duro. Y cuando hablé de lo que significa la modelización o el modelo neuroconductual es facilitar nuevos senderos neurológicos en la circunstancia privilegiada de la relación que el coaching, ahí habla de la palabra ensayar. Beginning to imagine how that would be. Empezar a imaginar cómo eso sería. And practicing that. Y practicarlo. And taking that into the outside world. Y luego para llevarlo al mundo exterior. And that says brain. Y ese es el modelo brain. Okay, which reminds me what I'm doing. Okay. And so that is what we are trying to do as coaches. Eso es lo que intentamos hacer como coaches. Can I just finish this? This is what we are trying to do. This is the goal of coaching. Esa es la meta del coaching. So this green. Lo verde. On the neural network. De una red neuronal. Is myelin. Is what? Myelin. Myelin sheath. Es mielina. In this particular real piece of work. En esta pieza de trabajo que es real. Part of the brain concerned with motor behavior. Parte del cerebro. Concerned with action. Related to action. Yes. Part of the brain related to physical activity. La parte del cerebro que está relacionada con la actividad física. Began to be covered with myelin because the person was doing a lot of practice. Empezó a cubrirse de mielina porque la persona estaba ensayando o entrenándose mucho. That's what I have in mind. That is what I am trying to do somewhere in this person's room. Eso es lo que tengo en mi mente. Es lo que intento hacer. Okay. A question. No, no. This is one. One back. Yeah, I just wanted to ask you. I'm asked. I have to ask in Spanish. Lo que yo quiero saber, o lo hago de las dos maneras, me gustaría saber si él tiene una duración típica de sus procesos cuando sigue ese procedimiento en cuanto al número de sesiones o cuál es la experiencia. Si quieres lo traduzco yo, pues estás ya reventado. Bueno, tradúcelo tú. Sí, así descalzo yo. ¿Quieres venir aquí? No, no. No, no, que yo encantado. I just wanted to know whether you have like a set number of sessions for a process like that, or kind of, or what is your experience in terms of the duration for a brain-based coaching process? It's very variable, though I like to get a three-hour session to start off with, and typically then have two-hour, one-and-a-half-hour sessions. Es muy variable, me gusta tener una primera sesión de quizá tres horas, y luego variables between one-and-a-half and two, entre una y media y dos horas. And sometimes I will see a person just for four sessions. Y a veces solamente serán cuatro sesiones. Because I'm interested in the efficiency of coaching. Porque yo estoy muy interesado en la eficacia del coaching. If I'm lucky, I see somebody for five years. Sí. ¿What? Five years. If I am lucky, I see them for five years. Y si tengo suerte, los veo durante cinco años. Sometimes a person comes for coaching because there is a crisis. A veces las personas vienen al coaching porque hay una crisis. And in those circumstances, I may not start like that. Y en esas circunstancias puede que no empiece así. Because I will be making a lot of inferences about the person. Porque estaré haciendo muchas inferencias sobre la persona. But we need to do some work to handle the crisis before we can do real coaching. Porque tenemos que hacer algún trabajo previo para gestionar, manejar la crisis, antes de que vayamos al modelo. But I try to be quite clear with myself that that is the way I'm going to start. Pero yo intento ser lo más claro posible sobre la manera que tengo de trabajar. Ok. So, maybe for five minutes I talk about a particular example. ¿Quieres que hable durante cuatro o cinco minutos sobre un ejemplo? ¿Tú querías decir algo, Peter? Ah, no, porque vi el micrófono en el suelo. Ah, no, 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 no. And then we have a conversation in which people say, well, how would you look at this from the point of view? Y luego tenemos una conversación en la que vosotros podéis preguntarle cómo ves tú esta situación desde el punto de vista del cerebro. Ok. So, this is a person I shall call Elizabeth. Es una persona a la que llamaré Elizabeth. Age 38. Tiene 38 años. Came to coaching because for three months. Vino al coaching porque durante tres meses she had been the head of a very, very big IT project. Había sido la responsable, la jefa, de un proyecto de TI, técnicas de la información, muy importante. A big international company had acquired a lot of companies. Una gran compañía internacional había adquirido un buen número de otras compañías. They were at the stage where they wanted to consolidate everything. Y entonces estaba en la etapa en la que querían consolidar todas esas empresas que eran compradas. Big engineering, manufacturing group. Había un grupo de manufactura de ingeniería. None of the computer systems in different companies can talk to each other. No tenía compatibilidad con los sistemas de computación de las diferentes compañías. They have almost no understanding of everything that's around the whole conglomeration of companies. No tenían una comprensión de todo lo que rodea al gran conglomerado de empresas. They want to set up a big new centralized computer system while they keep the old ones going. And Elizabeth is the third person in the job in fifteen months. And Elizabeth is the third person in the job in fifteen months. It was time to take three years. It's running a year out of date. It's running a year out of date. It's already spent the whole of the budget. It's already spent the whole of the budget. She appears because her boss has said… aparece porque su jefe le ha dicho que necesita ir a ver al médico de la empresa y necesita tomarse una semana de descanso. Y dice, ni voy a ver al médico, ni voy a tomarme una semana de descanso, pero voy a trabajar en coaching. ¿Tenemos algún coaching en la compañía? Cinco años anteriormente había tenido un programa de coaching en un programa de alta formación de directivos, o de formación para altos directivos. Era un programa muy bueno, en ese momento yo no la conocía a ella. Y ella dijo que necesitaba algo de apoyo. Pero que no tenía nada malo, vamos, que no estaba enferma. Una situación de coaching muy típica, que viene con una crisis por la que vienen al coaching. Entonces establecimos una sesión inicial de tres horas. Ah, y entonces llegó y dijo, lo siento, solo dispongo de una hora. Estaba vestida de una manera muy llamativa. Tenía un top, una parte superior brillante de... Tenía un top, una parte superior brillante de... A very yellow skirt. Ah, very yellow. A very yellow skirt. Ah, very yellow. Black stockings. Este... Faldas cortas, medias negras. Red shoes. Zapatos rojos. And carrying a black handbag. And carrying a black handbag. Ah, y llevaba un bolso negro. And she sat down and started talking, 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 talking straight away. Se sienta y empieza a hablar y hablar y hablar. ¿Cómo? Okay. Se sienta, la clienta, y empieza a hablar, hablar y hablar. Y empezaba, hablaba como si yo debería saber quién era, quiénes eran las personas que citaba, ella. So I thought, I'd better listen. Y entonces pensé, bueno, lo mejor es que escuche. And in the first half hour I said almost nothing. Y en la primera media hora yo casi no dije nada. Pero yo descubrí que tenía cada mes veinte reuniones normales con equipos diferentes. She had seventeen sites apart from the twenty where she had meetings. y tenía siete lugares diferentes aparte de donde se reunían que requerían su atención, que necesitaran su atención especial. And what I discovered was that she was around the country the whole time, meetings firefighting. Que estaba viajando continuamente por el país para intentar que el sistema siguiera funcionando. And it was the first time she had had a lead position on such a project. Y fue, era la primera vez que ella tenía esta posición de leader de un proyecto. She was very bright, very capable, and had a great track record on complex IT projects. Muy brillante, muy inteligente, y que tenía una gran experiencia en proyectos. But she had never had a lead position before. Pero nunca había tenido una posición de liderazgo como ahora. And she was sleeping for four hours a night. Dormía cuatro horas a la noche. And she was very proud of herself that she had got it down to four hours. Y estaba muy orgullosa de que había conseguido reducir su sueño a cuatro horas. But she said Mrs. Thatcher needed five. Y me dice, la señora Thatcher necesitaba cinco. So that was the situation in half an hour. Y en media hora esa fue la situación que describió. Entonces lo que yo empecé a comprender basándome en el modelo energético del cerebro es que esto era caótico. Era caos. Entonces yo le pregunté que cómo establecía metas estratégicas con su jefe. And she said, no, he doesn't have time. Y dijo, he doesn't. He doesn't have time. Y dijo, no, él no tiene tiempo. So I said, what are your own strategic goals? I said, what are your own strategic goals? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuáles son tus propias metas o objetivos estratégicos? She said, I don't need any of those at the moment. So I said, well, what is your ambition? Y le dije, yo no tengo ninguna meta o objetivo estratégico. And you continued, what is your ambition? What is your ambition? Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu ambición? She said, well, it's going to kill me or I'm going to be a huge success. O me mata o voy a tener un gran éxito. But I'm a woman. Pero soy una mujer. And my two predecessors were men. And my what? My two predecessors were men. I'm going to make it work. I'm going to make it work. Y voy a conseguir que esto funcione. So we had a bit more conversation. Tuvimos un poco más de conversación. And about ten minutes before the hour, I said to her, if we are going to get anything out of coaching, si vamos a conseguir que el coaching funcione, I need the rest of the morning with you. I need the whole three hours we originally agreed. I don't know what it means in terms of your diary. No sé lo que ello significa en términos de tu agenda. But I need the three hours. Pero necesito las tres horas. Otherwise, all I can say is, I think coaching is not for you at this stage. De otra manera, lo único que puedo decirte es que en este momento de tu vida, el coaching no es para ti. She said that will create chaos. Y dijo, eso crearía un caos. I said, we already are in chaos. Y yo dije, ya estamos en el caos. Lo que yo pensaba en mi cabeza was that this is one of those situations where you have to act as a mountain rescue team. Esta es una de las situaciones en las que tú tienes que actuar como el equipo de rescate de un montañero o de montaña. She had got herself into a very exposed position. Se había metido ella en una posición arriesgada. Which she didn't have the time to understand. and it was fueling her determination to... No tenía el tiempo para comprenderla y estaba alimentando... Fueling what? It was fueling her determination to do it her way. Y estaba alimentando su determinación de hacerlo a su manera. She had agreed with her boss... Agreed? Agreed. Estaba de acuerdo con su... Había acordado con su jefe. That the single condition of taking this difficult job... The single condition of taking the job... Ah, la única condición que ponía para aceptar el empleo... Was that she could do it her way... Es que ella tendría la libertad de hacerlo a su manera. And he would support her whatever. Y cualquier cosa que hiciera ella sería apoyada por él. The boss was under huge pressure because this thing was going so badly wrong. And he had agreed. And he had agreed. And when he had said to her... You need to go and see a doctor and take a week off. Pero cuando él le dijo a ella... Necesitas ver al médico y cogerte una semana. She said we agreed I could do it my way. I won't do that. Ella dijo... Hemos acordado que lo voy a hacer a mi manera... Y así que vamos a mantener el acuerdo. So I was thinking that I was in that mountain rescue situation... Por lo tanto yo pensé que estaba en esa situación de rescatar a un montañero. She had gone where she had gone completely unprepared. She had gone up the mountain. No, había escalado la montaña sin ninguna preparación. And what I said to myself was... If she will not do exactly as I say... Y lo que me dije a mí mismo es... Si no hace exactamente lo que le digo... Then I will say I cannot help you. Coaching is not for you. Yo le diré no te puedo ayudar. Because I needed to be able to establish... Necesitaba ser capaz de establecer... That she did have enough capacity left... Que ella tenía la suficiente capacidad... To start a cooperative relationship with me. Para iniciar una relación cooperativa. And so my model was that if she would not cooperate... Mi modelo fue que si ella no coopera... I was not going to stay on the mountain with her. No iba a seguir... Because my job was to bring her down. En la montaña con ella. My job was to bring her down. Porque mi trabajo consistía en bajarla de la montaña. Okay, so she did say yes. Y entonces ella dijo... Y sí. And so what I began at that moment to feel was... I've now, in the mind terms... Begun to establish enough of a relationship... Por lo tanto, ahora, os acordáis de que el triángulo... Yo he empezado a establecer la suficiente relación... By putting very tight controls... Para estableciendo controles muy estrictos... Around the chaotic energy that she was evidencing... Alrededor de la energía caótica que ella estaba produciendo... By being, for me, unusually rigid. Siendo yo, para mí... Siendo yo, desde mi punto de vista... Rígido, lo cual sube pocas veces... O con escasa frecuencia. Y entonces, salió a hacer una llamada telefónica... Para reestructurar una reunión. I went off to make some coffee. Yo fui a hacer café. We sat down. Nos sentamos. And I used a phrase that comes from Nancy Klein. Y utilizo la frase que viene de Nancy Klein. Anybody know her work? Time to think. Wonderful. She has a phrase which simply says... Y ella tiene una frase que dice sencillamente... What are you thinking and what would you like to say? ¿Qué crees que es lo que te gustaría decir? And she said in reply... Alan, which is her boss... Y ella respondiendo dijo... Alan, que es su jefe... Was righter than I allowed him to know. Was righter? More right. Ya. Tenía más razón de la que... Than I allowed him to know. De la que ella... De la que yo le permito que sepa. Es de más. So, she was agreeing with me that the situation was chaotic. Por lo tanto, estaba de acuerdo conmigo en que la situación era caótica. So, I wanted to surprise her because I now wanted... I now suddenly understood what had to happen. Entonces, yo quise sorprenderla porque yo entendí sutilmente... I actually understood what... I understood what had to happen. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? And sometimes in coaching I find I'm freewheeling and I don't know what I'm going to say next. A veces, en coaching, yo me encuentro en una situación de rueda loca que sin saber... I don't know exactly what I'm going to say next. I'm shaping it. No, no sé exactamente lo que voy a decir, sino que lo voy conformando. So, I said... Shall we have some fun and cheat the system? Entonces, dije, ¿por qué no nos divertimos un poco haciéndole trampas al sistema? Which was the last thing she was expecting me to say. Que era lo último que ella esperaba oír de mí. Pero sonrió. Pero entonces yo me di cuenta que estaba ella ya moviéndose en mi dirección. Y dije, hoy es viernes. Podrías estar en un avión. Al final del día. Podrías tener diez días. De libres. ¿Por qué no lo hacemos o por qué no lo haces y a dónde irías? Y me dije, sería un descanso dormir durante una semana. Y entonces pasamos la siguiente hora organizando la vacación para ella. Y por el final del día, ella estaba a dormir en un país en un país en un país. En tu habitación? No. Things happen. No. Ah, aquí va a dormir a un país cálido. Entonces ella durmió durante cuatro días, ¿qué fue el resto de los dos días? Tenía un masaje, pero volvió con la suficiente energía para empezar a trabajar. Porque eso en mi cerebro me preguntaba cuál es el patrón o la pauta de energía que tiene. ¿Cómo puedo aprovecharme a coger algo de esa energía para empezar a trabajar con ella? Entonces cuando ella empezó, estaba más organizada a pensar en un plan estratégico, cómo pasar parte de sus tareas a su equipo. Porque entonces empezó a trabajar de la energía que tenía, la energía que tenía. Ella había refocalizado la relación y el trabajo de él consistía en ponerle límites a la situación caótica. ¿En serio? Además, ten años atrás, le hubiera enviado a la psiquiatra directamente. Hace diez años yo la habría enviado directamente. No, hace diez años yo la habría enviado directamente. No, hace diez años yo la habría enviado directamente. Hace diez años yo la habría enviado directamente. No, ella era un manic. Era un manic. ¿Y por qué cambias de mente de no enviarla a la psiquiatra? porque el psiquiatra no entiende de la energía. Le he preguntado por qué no decidió enviarle al psiquiatra 20 años más tarde. Y dice porque el psiquiatra no entiende de la energía. Ok. That's one example. Oh, time goes on. Maybe somebody would like to say, how would we look at, try a situation from a brain-based point of view? Any offers? I can go on talking cases, talking cases. Puedo seguir hablando de casos. There is a microphone coming. Or any other question, I mean, it doesn't have to be case material. No, pero quería hablar del caso que ha planteado. Había ahí un cansancio físico. ¿Es posible que el acompañamiento que le hizo el señor Brown fuera para que alguien le atendiera emocionalmente también y se ocupara de ella en ese sentido? Maybe that's the work you did with her, it was because she wanted to be emotionally cared for you. Cuidado emocionalmente por él, cuidada ella. Ella se sintiera atendida emocionalmente. Es nuestro trabajo. Somos los profesionales que entendemos las emociones. Y si no cuidamos las emociones nuestras y las de nuestros clientes, como coach basado en el cerebro no estamos trabajando adecuadamente. Pero parece que lo dices sorprendida. No, lo decía porque la atención que ella recibía y que no había recibido a lo mejor en otro momento. Es lo que le hizo a ella abrirse y darle confianza. Es porque ella le hizo abrirse al señor Brown y darle confianza. No tenemos manera de saber si lo que dices es cierto o no. Es el tipo de explicación que se nos ha enseñado a que nos demos a nosotros mismos. Lo que yo probé es si ella me dejaría tomar el control de la situación. Gestionando el caos porque teníamos una relación suficiente porque ella había venido a mí. No podía haber hecho eso en el teléfono sin haber conocido a ella. ¿Puedo repetirlo? No podía haber hecho eso en el teléfono. Yo no habría podido hacer eso en vía telefónica. Ok. Había creado las condiciones en las que estaba simplemente creando un silencio. Para ella mostrarse a mí. ¿Qué es eso? Para mostrarse a mí. Completamente sin preguntar preguntas. En esas condiciones estamos movilizando la relación. Pero hasta que ella respondió a mi petición. No podría haber sabido si la relación era lo suficientemente efectiva para ser capaz de utilizarlo en beneficio de ella. Porque todo lo que tenía era la relación. Si no puedo hacer que la relación sea eficaz. No puedo hacer nada. Ok. Por lo tanto, intenta resistir, cuando pensáis en los clientes, esos tipos de explicaciones. Yo quería preguntar solamente si hace algún tipo de relación entre el sistema... ¿Perdón? ¿Algún tipo de qué? De relación. Si hace relación entre la programación neurolingüística y el sistema. Ok. ¿El método que has presentado? No realmente. Realmente no. El NLP es una de las técnicas interesantes que se han desarrollado. Cuando no había mucho conocimiento del cerebro. Pero había un poco. Pero había un poco de conocimiento del cerebro. Y lo que vemos cuando miramos hacia atrás al siglo XX. Como el análisis transaccional. Gestalt, NLP. Gestalt, PNL. En todo ello hay partes de verdad. Pero no tenemos las bases de ser capaces de qué es lo que es verdad. O cómo los desarrollaríamos. De forma que se convirtieran en técnica y no ciencia. Y lo que intento hacer aquí es empezar con la ciencia. Y desde la ciencia construir la técnica. Ok. El ejemplo que ha puesto de que con el ejercicio físico habían desarrollado canales. Neuronales y habían mejorado la mielinización de estos canales. ¿Tienen alguna constatación de lo mismo en algún proceso de coaching puro y duro? ¿Tienen alguna experiencia similares de un proceso de coaching puro? Un proceso de coaching puro sin ejercicio físico siendo parte del trabajo. ¿Con ejercicio físico siendo parte del trabajo? ¿Quieres decir que el ejercicio físico sea parte del trabajo? Supongo que el ejercicio físico desarrolló canales neuronales nuevos en un área motriz en concreto. Eso ya se lo he dicho. Lo que tú has preguntado es... Si hay evidencias de que un proceso de coaching con su modelo con el que sea haya provocado la aparición de nuevos canales neuronales o haya mejorado la mielinización de los existentes. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me encantaría. Que no puede probar la asistencia. No. No, no. Me encantaría. Tienen que tener una gran beca de investigación. ¿Bien? Sí. Pero, a finales de este mes, voy a vivir al sudeste de Asia, estoy en la oficina del primer ministro del gobierno de Laos. Soy el jefe de una unidad para ver cómo la neurociencia aplicada puede utilizarse para el desarrollo del país. Y ahora estoy buscando buen dinero de partida. Pero podríamos empezar a hacer ese tipo de trabajo. No, no. Lo que quería saber era la relación entre la terapia EMDR con esta aplicación. ¿Puedes explicar qué es EMDR? Bueno, es que yo no lo sé. Si los demás lo saben, yo me callo. ¿Eye movimiento desensitización? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Saben la gente que se llama EMDR? ¿Eye movimiento desensitización? Ah, sí. ¿Conocéis lo del movimiento del ojo? Exacto. Reprocesamiento a través del movimiento del ojo. Sí. Cuando las personas se estresan mucho o han tenido una condición muy dramática, de vez en cuando muestran lo que se llama movimiento del ojo estocástico. Movimiento estocástico del ojo. Los ojos no se asientan. No se asientan. Están continuamente parpadeando, moviéndose. Si piensas en una serpiente, está continuamente moviéndose. Y, por lo tanto, lo que parece que ocurre en situaciones de estrés parece que tiene un efecto sobre los senderos o los caminos neuronales relacionados con la visión. Y yo creo que lo que ocurre es que el cerebro está utilizando los ojos para ver lo que puede ver. No, para ver qué puede ver, para darle sentido a lo que ve. Y como no puede darle sentido, está continuamente moviéndose. Para intentar buscar los datos que le darían sentido. Y en el tratamiento de este tipo de movimiento de los ojos, hay evidencia de que puedes entrenar los ojos a que hagan un seguimiento más sistemático. Y parece que eso tiene un efecto de activación hacia atrás sobre las emociones para ayudar a que las emociones recuperemos el control sobre las emociones. Por lo tanto, cualquiera que sea la alteración del sistema emocional que está creando el movimiento, empiezas a controlarlo desde el exterior, desde la periferia, en lugar del interior. Hay alguna evidencia de que esto es así. De lo que no he hablado es el método que prefiero para entrar en la biografía. Yo mencioné la pregunta de quién ha sido tu primer patrón. Y si eres una persona que me gusta empezar a preguntar preguntas que parecen ser un poco directas. Y si te gusta trabajar... Si tú, como coach, eres una persona como coach, entonces es un buen punto de comenzación. ¿Quién fue la primera persona? Pero un sistema mucho más productivo es preguntar esa pregunta ¿Qué estás pensando y qué te gustaría decir? Y luego, silencio. Y para mantener la mirada de la otra persona para mantener la mirada de la otra persona Esta persona, Nancy Klein, ha dicho que ese tipo de atención lo que llama ella atención generativa en lo que llama ella un silencio no contaminado, tiene la capacidad que permite a la persona que empieza a reflexionar internamente de una forma que no otra técnica no consigue. Y lo que yo le he respondido a ella de la experiencia de trabajar con ella y yo he sido un sujeto de trabajo para ella ha encontrado una técnica para calmar la amígdala. La amígdala es el radar y el telescopio espacial más profundo, más grande que uno puede imaginar, captando continuamente. Porque su primera tarea es estar atenta al peligro. Cualquiera que sea la representación del peligro en esa persona. Y luego, si no hay peligro en los signos que ella percibe, pero si podemos crear condiciones de una confianza profunda, la amígdala permite que me entren datos y abre el sistema límbico a la posibilidad de cambio. Por lo tanto, esta pregunta tan sencilla de qué es lo que estás pensando o de qué te gustaría hablar. Ella lo repite hasta el extremo de la otra persona. Hay que hacer esta pregunta repetidas veces. Y llega un momento en que la persona dice, bueno, ya no tengo más que decir. Y luego, ella va a alterar la pregunta muy poco. Y dice, sí, pero solo una vez más. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué sentiste y pensaste y qué te gustaría decir? Cuando dice que no hay sentimiento, lo que está aprendiendo es una nueva exploración. Y como yo estoy entrenado como clínico, llevo toda la vida preguntándole a la gente acerca de sus vidas. Por lo tanto, me gusta mi método biográfico. Pero Nancy Klein se sienta y no hace ninguna pregunta directa a la persona Simplemente, ¿qué es lo que piensas y sientes? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y la primera vez que uno lo hace se siente tan torpe Y luego ya te das cuenta de repente La persona empieza a decir cosas que nunca podríais haber imaginado porque no tenemos idea de lo que hay en su cerebro. Y si les preguntarás preguntas, solo escucharás sobre las cosas que estás interesado en, no en realidad. Claro, si haces preguntas, solamente vas a hacer preguntas que te interesan a tu cerebro, pero no al de él. Eso es muy interesante. We're going to invite Nancy Klein to come over to Madrid. Wonderful. Vamos a intentar invitar a Nancy Klein en este título. Si vienen, no os la perdáis. Si vienen, no os la perdáis. Si vienen, no os la perdáis.